Con presente, licenciado. Alejo Condori Josué. Aleaga Angelina Juliana. Presente, licenciado. Álvarez John Brian. Repito, Álvarez Yachaki John Brian. La segunda falta es normal, siempre hay, ya les he dicho, hay una tasa de deserción por diversas razones. Álvarez Condori, Michel Sedenka. Álvarez Condori, Michel Sedenka. Lo propio, segunda falta. Apasa Magne José Manuel. Presente, licenciado. Aquí se valió en Daniela. Presente, licenciado. Aranzáez Mendoza Andrés Guillermo. Tranquilísimo, mi segundo día. Tiene una falta, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Arraigui González Marcos Andrés. Repito, Arraigui González Marcos Andrés. Segunda falta, Aruquipa Menacho Beymar Daniel. Aruquipa Menacho Beymar Diego. Tiene una falta ya. Ahora sí, el otro alumno. Aruquipa Nacho Beymar Diego. Presente. Igual, tiene que tener cuidado con su asistencia. No puedo llamar cada clase por razones de tiempo. Bautista Vidal. Presente, licenciado. Bernal Cruz Coni Paula. Bernal Cruz Coni Paula. Calá Rodríguez Erick Osvaldo. Insisto, Calá Rodríguez Erick Osvaldo. Calle Pada Nelson Erick. Calle Poma Alejandro. Presente, licenciado. Está bien. Callejas Mendoza Jocelyn Jimena. Calleja Jocelyn Jimena. Calle Izaia Attuani. Calle Isaiya Attuani. Calle Isaiya Attuani. Allí está bien. Calle Isaiya Attuani. Ana Helen. Presente, licenciada. Muy bien. Calizaya Cigales Ronald. Calizaya Cigales Ronald. Apasa Luz Danica. Presente, licenciado. Apasa Luz Danica. Presente, licenciado. Carvajal Yucra Darian Noemí. Presente, licenciado. Castañeda Arias Fabiola. Presente, licenciado. Bien. Castañón Beltrán Alejandra Carolina. Presente, licenciado. Chávez Aguilar Wendy. Presente, licenciado. Ya. Chiara Aruquipa Yoseline. Viviana. Para Aruquipa Yoseline Viviana. Chipana Chukimia. Jessica Diana. Presente, licenciado. Uy, usted tiene que tenerse, tiene que tener cuidado. Si a pronóstico reservado, tiene ya dos faltas. Chipana Chukimia y Jessica Diana. Presente, licenciado. Chipana Chukimia y Jessica Diana. Ya, está bien. Yo que Albert Franz. Presente, licenciado. Yo. Yo que Mamani Yomara. Presente, licenciado. Muy bien. Yo que Quispe Miriam. Presente, licenciado. Buen día. Buen día. Yo que Olivia. Presente, licenciado. Bien. Chuy Litsi. Presente, licenciado. Bien. Chukimia Yoseline. Presente, licenciado. Ya. Juari Kona Grisel Marlene. Presente, licenciado. Ya. Cochi Condori Dana Rocío. Presente, licenciado. Tiene una falta. Cochi Zengifo Maya Araceli. Cochi Zengifo Maya Araceli. Conde González Mario Hugo. Con de Hugo. Condori Giralvis. Presente, licenciado. Condori Choque Alvin. Presente, licenciado. Tiene una falta. Condori Choque Erland Iván. presenta licenciado igual son hermanos con el ocho joven deben ser ambos tienen una falta Condori, Juchani, Ariel Arnaldo presente licenciado Condori, Gisbert, Toni presente licenciado Cortés, Javi, Jonathan presente licenciado Crispín Alanoja Jimena presente licenciado Cutili Araceli Aide presente licenciado de la Quintana Claudia presente licenciado Dehesa Jocelyn Daniela presente licenciado Díaz Miranda Yanira Adriana presente licenciado Díaz Miranda ya está bien Durán Martínez Lorena Durán Martínez Lorena Durán Martínez Lorena presente licenciado Está bien Espinosa César Efraín Espinosa Laime César Efraín Segunda falta Juan Juan Brandón Repito Lobos Mijael Brandón Flor Harold Flores Manejaro Flores Cortés Juan Andrés Flores Cortés Juan Andrés Presente licenciado Fuentes Calizaya Cristian Presente licenciado Gavincha Gabriel Eduardo Presente licenciado Guarachi Vilca Rodolfo Ángel Presente licenciado Ya tiene una falta Gutiérrez Beymar Luis Presente licenciado Ya Honorio Calizaya Armando Presente licenciado Ya Huacani Calizaya Álvaro Visco Presente licenciado Juan Camamani Jimena Presente licenciado Juan Juanca Pérez Dayana Presente licenciado Guarachi Carvajal Natali Rocío Presente licenciado Clarico Flores José Armando Presente licenciado Laura Juanca Jesús Ricardo Repito Laura Juanca Jesús Ricardo Laura Laura Machaca Noemí Paula Presente licenciado Laura Nelson Nelson Felipe Presente licenciado Igual Tiene una falta Limachi Vilca Judith Presente licenciado Igual La señorita Tiene una falta Rosa Villalobos Alejandra Ya Machicado David Marcelo Presente licenciado Ya Mamani José Alejandro Presente licenciado Mamani Caterin Esmeralda Presente Mamani Valen Mamani Colque Caterin Esmeralda Había un joven Oficioso Que ha hecho Presente Yo sé Quienes Conmigo No hay Escosich Niño Yo ya estoy De vuelta Por eso Estoy acá Yo Quiero gente Honesta Cuando Se pasan Con algunas Picardías Yo les pongo Ahorita Le estoy Poniendo A la persona Que ha respondido Con la señorita Ya Un signo De interrogante No soy Nuevo En eso Quede Claro Eh Licenciado No se está Con Señor De mi Yo soy Basta Por favor Basta 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 Ya Mamani Colque Caterin Esmeralda Mamani Cruz Valentina Presente Licenciado Mamani Felipe Brelinda Mamani Felipe Brelinda Mamani Juan Carlos Juan Carlos Mamani Mamani Alan Benjamín Presente Licenciado Tiene una falta Joven Tiene que cuidarse Mamani Salazar Iván Mauricio Presente Licenciado Mamani Triguero Alfredo Mamani Presente Licenciado Mamani Velasco Alejandra Presente Licenciado Manrique Quispe Carmen Presente Licenciado Marta Paula Leslie Presente Licenciado Marquez Yanina Kimberly Presente Licenciado Maita Colque Diego Emanuel Maita Colque Diego Emanuel Medina Vega Vega Mirco Giovanni Presente Licenciado No le escucho Presente Licenciado Mendoza Ruth Abigail Presente Licenciado Mendoza Poco Aca Heidi Presente Licenciado Mendoza Quispe Melania Yanet Presente Licenciado Miranda Catunta Fabiola Nelly Presente Licenciado Ya Molina Gisela Estrella Molina Galvez Gisela Estrella Canaza Yulisa Yulisa Murillo Nayeli Andrea Presente Licenciado Ya Nina Polken Minoica Carminia Presente Licenciado Ortuño Valeria Andrea Presente Licenciado Tiene una falta ya señorita No se Ortuño Mamani Gadiel Edwin Reitero Ortuño Mamani Gadiel Edwin Pache Pache Codan Pache Mamani Daniela Maite Paco Cengen Juan De Dios Presente Licenciado Paredes Ugal De Carla Paredes Ugal Barimia Segunda Falta Jocelyn Estefany Presente Licenciado Palli Llana Jorge Luis Paredes Allí Llana Jorge Luis Paz Condemato Presente Licenciado Paz Cuellar Carles Presente Licenciado Bien Perales Quenallata Ana Luisa Presente Licenciado Pereira Velasco César Marcelo Velasco César Mamani Carol Jennifer Presente Licenciado Pocoaca Yasmara Tamara Cuaca Romero Yasmara Tamara Poma Fernández Jessica Presente Licenciado Tiene Una Falta Señor Tomier Calizaya Nicolás Matías Comier Calizaya Nicolás Matías Rodríguez Vladimiro Pérez Rodríguez Vladimir Quinta Camila Alejandra Repito Camila Alejandra Isberts Repito Isberts Apasa Denilson Alberts Quispe Gonza Mónica Presente Licenciado La tiene Una Falta Señorita Quispe Mamani Yoselin Miriam Presente Licenciado Quispe Payer Ruth Saray Presente Licenciado Quispe Presente Licenciado Quispe Suxo Cirley Lisbeth Ramírez Quispe Saray Paula Presente Licenciado Ya Tiene Una Falta Tiene Que Cuidarse Ramírez Salinas Fernando Alex Ramos Calizaya Roberto Mauricio Ramos Condori Joel Alejandro Presente Licenciado Ramos Mamani Daniel Ángel Rivas Parizaca Carla Andrea Rodríguez Rodríguez Mendoza Erland Nelson Presente Licenciado Salcedo Melvin Ayeli Presente Saloma Marcas Presente Licenciado Buen día Está bien Acabando San Catito Maribel Presente Licenciado Silva Adubiri Jessica Presente Licenciado Siñani Condori Este Presente Licenciado Joria Ceballos Mateo Antonio Joria Ceballos Antonio Sumi Guare Fabricio André Tari Wilson Presente Tiene una falta ya Tari Quispe Roli José Presente Licenciado Ticona Fabián Andrea Alejandra Está bien Ticona Mendoza Yamil Elías Presente Licenciado Ticona Mollo Ever Ticona Mollo Ever Ticona Ticona Sanga Chali Conas Hola Mayra Guadalupe Presente licenciado Tiene una falta, ¿no? Torres Checa, Anaí, Jessica Presente licenciado Bien, Torres Jimena, Estrella, María Isela Torres Jimena es presente Licenciado, buen día Trujillo Choque, Elmer, Erick Presente licenciado Trujillo Choque Si tiene una falta Uriah Calizaya, Ana, Daniela Presente Bien Vargas Chávez, Rocío, Analia Presente licenciado Ya, Vargas Díaz, Joli, Carmen Presente Licenciado Ya, tiene una falta Vázquez, Calizaya, Yair José Presente licenciado Velázquez, Aarón, Reinaldo Presente licenciado Está bien, joven Villalobos, Botetano, Osam, David Presente licenciado Vilca Vilca, Aruquipa, Ángelo Vilca, Callaguara, Alderé Presente licenciado Ya, Vilca, Quiroga, Maya Presente licenciado Bien Llampa, Claure, José Manuel, Mirel Jujra, Alí, José Gabriel Presente licenciado ¿Me puede escuchar? Sí, está bien Jujra, Cerón, Guadalupe Presente licenciado Presente Está bien, está bien Zabaleta, Copa, Diego Presente licenciado Sarsuri, Guarachi, Erlan Andrés Presente licenciado Ya, está bien A ver, veamos ¿Qué? Sí, está Seila Buenos días ¿Cómo está? Los anteriores días le mandé a Seila Una información sobre el costo del internet Sé que muchos de sus papás hacen un gran esfuerzo Sobre un mal En esa noticia, en ese video Está el costo por internet De algunos países Seila Escobar Si lo ha leído A ver, ¿en qué país es más caro el internet? El link que me envió No se podía entrar desde Facebook Decía que no podía A ver si le vuelvo a enviar El más caro regionalmente Es el de Bolivia Qué pena, ¿no? Licenciado, disculpe que le moleste No, a ver, estoy hablando Eso para que ustedes tomen en cuenta Para que tomen en cuenta Mucho bla bla De parte del gobierno de turno Un elemento básico por el momento Es el internet Ya les dije Sé que sus papás hacen un gran sacrificio Pero no los defrauden No, no los defrauden Tan caro País como Chile, Brasil Son más baratos Que en Bolivia Y ojo que El ingreso per cápita en Chile Es mucho más alto Con relación al PIB per cápita en Bolivia Son cosas que Caen por su peso La demagogia es así Lamentablemente ¿No? Yo sé que Muchos hacen un gran esfuerzo Pero bueno Esas son las reglas De aquí a un mes Si todo marcha bien Ya estaremos en la monte Necesario nomás Las clases presenciales No me olvido Que Estás rebrotando En algunos países China no acaba de controlar Nuevo brote Está con Problemas Sobre todo En Shanghái La capital financiera Y el puerto Marítimo Más importante De China Está colapsado Hay veces Se dan esas cosas ¿No? 22 millones de habitantes Están encerrados Normal Normal Mucha población Hay fallas En la logística De alimentos Bueno Seguro que ya están Intentando Solucionar Ese problema No descartamos Esa opción No descartamos Si llega el rebote América Latina Seguramente Volveremos a las clases virtuales Pero verán falta todavía un mes ¿No? Antes de fin de mes Ya Veremos el panorama Es normal que también el curso se vaya achicando No porque yo lo diga Ahí están los datos de los últimos años Aunque no debería ser Yo hago siempre mi informe estadístico Cada fin de año La tasa de deserción Llega al 8% Por diversas razones Un país en vías de desarrollo Vean Potenciar el capital humano Fundamental Clave Por eso tenemos que ser muy estrictos con ustedes Exigirles Las clases virtuales no nos permiten ir más allá ¿Verdad? Desde la puntualidad Son Parecería que Son Aspectos intrascendentes Pero no tienen su profunda connotación Fundamental Ya van a Ya conocen el edificio de la Monta Y en sus dificultades Pasamos en el aula 7 En el cuarto Yo Fui al alumno de Eduardo Navamorales Ese es el nombre del edificio ¿No? De la Monta Estaba proyectado Construir Yo vi el primer diseño Iban a ser tres torres Para las tres carreras Pero acabaron solamente con un Con un No sé No sé Las veces Las veces que he podido He pedido yo que se hagan informes Tengo que decirles la verdad ¿No? Claro que Hasta el día de hoy No se sepa el costo Cuatro Son temas Seguiremos En el avance Hemos planteado Siempre Tengo que recordarles La microeconomía Funciona En una economía De mercado Es decir Donde hay libertad económica Libertad de precios Libertad de mercados Abiertamente Los mercados Deben operarse Bueno Hemos también sacado Algunas conclusiones Tiene que quedar claro Yo lo que yo busco Es que Procuro Procuro siempre Que mis alumnos Sean los mejores ¿No? Eso no para mí Sino para bien de ustedes Y por supuesto Para el país ¿Van a pasar Estos gobiernos Populistas De mucha demagogia ¿Van a pasar Y van a venir Tiempos mejores Siempre hay que ser Optimista Pero ahí En ese nuevo escenario Ustedes Los futuros Procimientos Es clave Para eso hay que Formarlos bien No tenemos Las herramientas Que tienen Los japoneses Desde la alimentación Uff ¿Van? Interesante Sin mucho ruido ¿No? El Japón Es el Japón Democrático El Japón China Ya les he dicho Tuvo que Implementar El modelo De economía Abierta Ser restaurado El capitalismo Con mucho respeto Con mucho respeto Con demasiado Respeto ¿No? Un modelo Socialista No ha funcionado Y no va a funcionar Jóvenes En este siglo Veintiuno ¿Por qué? Porque la economía Ya está globalizada Ya está globalizada Tal vez La utopía Era para el siglo Dieciocho Donde la máquina La tecnología Todavía No habían despegado ¿No? Por eso Hasta el Yo diría Desde el siglo Dieciocho Aplicando Microeconomía Obviamente Las grandes Industrias Europeas Prolongaban La jornada Laboral A A doce Horos Catorce Horos Porque había Que elevar La productividad Como no había La máquina Por eso Este primero De mayo No es una fiesta El que pasó El domingo Sino es Un homenaje A la Yo diría A la jornada Laboral En la historia Fue terrible Pero yo le doy Una explicación Microeconómica Siglo dieciocho La única La única manera De cubrir Los costos Y obviamente No vamos a Hocitar nada Y obtener Una justa Ganancia Por parte De Quienes Invierten Se tuvo Se tuvo Que prolongar La jornada Laboral En China Y hoy Siglo veintiuno En muchas Industrias La jornada Laboral Es bastante Elevada El primero De mayo Es un homenaje A los caídos En Chicago No En El siglo Y el siglo Diecinueve Justamente En grandes Centros Textileros En Estados Unidos Donde Que ironía De la vida Que ironía De la vida Yo digo Ironía De la vida Porque Porque Hoy en día Pese a todo Es el país Más democrático Pero Cuando Los sindicatos Pidieron Con dos años De anticipación Disminuir La jornada Laboral Porque la jornada Laboral Jovemos Lo van a Percibir Acá Los que van a Trabajar En bancos En algunas Instituciones De Escriptor Privado Obviamente Tienen que Haber Rendimiento Rendimiento Muchos jóvenes No aguantan Ese ritmo Jóvenes Egresados Los que Quieren hacer Carrera Bancaria Ocho De la mañana Por los bancos Comerciales Tienen que Entrar Hay horario De entrada Y no hay Horario De salida Bueno Pero esas Son las Reglas Esas Son las Reglas Evidentemente Que Hay que Seguir Viendo El aspecto Laboral Hay Hay Indudablemente Hay que Hay que Maximizar Obviamente Los objetivos Propuestos Me pasaría Horas enteras Hablándoles Por ejemplo Del Banco Más Grande Del Mundo El Morgan Más Grande Del Mundo No Por su Dimensión Física Sino Por Su Transacción Ese Apey Morgan De la Yo diría Desde el Siglo Catorce Inglés Morgan Se trasladaron A Se fueron A Estados Unidos El Morgan Opera En Toda Europa Creo Que Tiene Una Sucursal En Santiago De Chile Interesante ¿No? Uf Poderoso Banco Mueve Miles Yo diría Billiones De Dores Es que El Mundo Es así Se sigue Expandiendo Se sigue Expandiendo Y Obviamente La Parte Informática También Ya se Aplica Si uno Entra A un Banco En Tokio Japón Nos Sorprendemos Al entrar Al banco Porque no Vemos Aspectos Que En Bolivia Y en Latinoamérica Se ve Muchos Cajeros Mucho Personal Administrativo En En Allí Casi Todo Está Informatizado Se Echa un Banco En Japón Y se Ve Muy Pocos Funcionarios Muy Pocos Funcionarios Bueno Eso Llegará En Algún Momento Pero Por Eso Yo Les Digo Está Bien Alguns Alguns Me Comentaban Pero Señor Se Enseñan El Debe y El Haber Todavía En La Pizaz Está Bien Artesanalmente Que Conozca Pero Cuando Ya Entran A Algunas Instituciones Todo Ya Está Automatizado Ahora Lo Más Importante Es La Interpretación De Los Estados Financieros Ahí El Auditor Que Se Ha Abocado A Ese Tema Tiene Que Saber Interpretarlo Porque Ahí Está La Computadora Y El Procesamiento De Datos Nos Da Nos Da Información Eso No Lo Va La Máquina O La Computadora O Los Programas No Van A Poder Interpretar Los Dados Financieros Pero Si Pero Si Se Pueden Sacar Indicadores Hasta Ahí Ayudan Los Programas Los Programas Informar Indicadores De Comportamiento Bueno Yo digo Un proceso En América Latina Es un Proceso Que Está Avanzando Es una Herramienta Muy Valiosa Un Segundo De fin de semana Vamos a enviar Yo no tengo Secretos Es referente Al Dinero Porque Hay veces Hablamos De que El Dinero Facilita El Intercambio Entre Los Dos Sectores En Una Economía Abierta Por Supuesto Entre El Sector Empresarial Es decir Las Unidades Que Nosotros Hemos Llamado Las Unidades Empresariales Es decir Los Oferentes Bienes Y Servicios Y Las Unidades Familiar Es decir Los Demandantes De Bienes Y Servicios Concretada Una Transacción Tiene Que Llegar El Momento Del Desembolso Así Si En Pequeña Escala O En Gran Escala El Dinero Por Eso Facilita El Intercambio Entre Los Dos Sectores En Una Sociedad Especializada Es Indispensable Tomar Un Medio Conveniente Para Intercambiar Recursos Y Productos Sin Él La Gente O La Población No Puede Satisfacer Sus Muchas Y Cambiantes Necesidades No Las Operaciones Se Dan A Cada Instante Se Dan Todos Los Días Para Concretar Una Transacción De Compra y Venta Desde La Pequeña Escala O Hasta Una Operación De Gran Escala Inevitablemente Ese Acuerdo Tiene Que Concretarse En base A qué Al Dinero Para Lograrlo Y así Promover La Especialización Y una Mayor Productividad Las La Sociedad En su Evolución Inventaron El Dinero Por Eso Yo Siempre Digo Don Dinero ¿No? Bueno La Historia Del Dinero Es Amplísima Amplísima Pero Es Importante Que El Futuro Auditor El Futuro Gerente Financiera Lo Tenga Claro Que Representa El Dinero El Dinero Tiene Valor Y Es Aceptado Y Eso Si Ustedes Han Revisado La Bibliografía Es Un Medio De Pago Es Una Reserva De Valor Y Una Unidad De Cuentos Sobre Estos Tres Aspectos El Próximo Trabajo Voy A Insistir Porque No Estamos En Una Economía De No En Este Siglo 21 Inevitablemente Todas Las Transacciones Se Lo Hacen A Traves Que Algunos Llaman A Traves De La Mercancía Dinero Pero Lo Mejor Es Decir Se Las Hacen Con El Dinero Algún Día Cuando La Tecnología Pero Alcance Un Alto Vuelo Ojalá No Desaparezca El Universo Porque A mí Me Da Miedo Cada Vez Que No Miedo Sino Me Pone A Reflexionar Sobre Cómo El Ser Humano Está Destruyendo La No Que Vale Ese Capitalismo Salvaje Y Estoy Muy De Acuerdo Con Una Economía Abierta De Pleno Desarrollo Pero No Esos Excesos Y Lamentablemente Estamos Entrando A Esos Excesos Esta Guerra Entre Ucrania Y Rusia Ha Desnudado Varias Cosas Está Desnudando Varias Cosas Porque Ya Se Veía Venir En El Tiempo La Escasez De Alimentos Ahora Se Va Agudizar Se Está Agudizando Está Dolendo Y Unos Deportes De Organismos Internacionales Esto No Va A Durar La Escasez De Alimentos Hasta Que Se Solucione El Problema De La Guerra Si En Algún Momento Va A Acabar Va Acabar ¿No? Pero Ya Se Veía Venir Porque La Tasa De Crecimiento Poblacional A Nivel Mundial Siempre Va Proyectándose Me Cansaría Y Ese No Es Mi Propósito En Muchos País Asiáticos Que Grave Que Grave Hay En Zonas Que Lamentablemente Donde La Escasez De Alimentos Es Tan Notoria Que Incluye En La Población De Muchas Regiones Del África Bueno Pero Cada País Debe Apuntar A Eso A Cubrir Y A Producir Sus Bienes De Primera Necesidad Ser Autosuficientes En Vez De Estar Invirtiendo No Es Malo Yo Les Digo Es Muy Buena Inversión Hoy En Día Si Alguien Lo Hace En El Yo Vengo Repitiendo Hace Tiempo No Estoy Improvisando Uno de los Aspectos Que Yo veo Pero esto Es Hace Años De que Crece La Población Y Hacemos Una Relación Con Con Tasa De Producción De Alimentos Siempre Hay Una Demanda Insatisfecha Y Ahora Se Va A Un Disacro Entonces Muchas Inversiones Lamentablemente Se Han Dedicado A Pro Han Ido Por El Experiente Más Fácil Cuando Yo Digo Se Han Ido Por El Experiente Más Fácil Es Que Han Entrado A Un Campo Muy Peligroso Producir Alimentos A Base De Pura Química Y Eso Es Un Daño Para El Organismo Humano A Eso Yo Le Llamo Un Capitalismo Salvato Bueno Que Es Normal Para Algunos Ese Es El Problema Al Momento Para Mí En Los País En Vies De Desarrollo Como El Nuestro Se Abre Una Profundo Horizonte Estamos Incidiendo En Los Estamos Incidiendo En Los Productos Fósiles Petróleo Carbón No hay En Bolivia La Mejor Inversión Ahora Es En La Producción De Aligrafos Más Que Es Muy Importante Los País Que Tenemos Tenemos La Posibilidad Porque No Le Podemos Pedir Eso A Holanda Que Es El Mayor Proveedor De Alimentos Uno De Los Mayores Proveedores De Alimentos Para Europa Pues Extensión Territorial No Es Muy Grande Golpe De Mano Diría En Diez Años O En Quince Años Se Puede Transformar Todas Las Zonas Del Altiplano Boliviano Pero Contexto Lo Bueno Vean Están Con Problemas Una Tremenda Deuda Externa Para Mi Impagable 300 Mil Millones De dólares Pero Es Un Gran Productor De Cereales En La Fase Colonial Los Españoles No Encontraron Odo O Plata Y Trajeron Semillas De Los Países Árabes Para Producir Cereales Además Muchas Regiones En Argentina Son Aptas Para La Producción De Gran Odo Guianudas Era Yo Diría Un Gran Producto Pero La Politikería Virtualmente Lo Ha Rinconado A La Producción De Cereales Los Estados Populistas Los Gobiernos Populistas En la Argentina Le han Echido Mucho Daño Al Grabar Impuestos Sobreimpuestos El Populismo Lo que Hace Es Lamentablemente Acelerar El Despilfaro Es Generar Condiciones Para Que Aparezca El Déficit Fiscal Entonces Estos Gobiernos Populistas Lo Más Que Hacían Para Salir Del Paso Es Grabar Grabar Con Impuestos En Impuestos Nomás Un Productor De Granos En La Argentina Invierte De Un 100% El 75% De Sus Ingresos Es Para Pagar Impuestos Yo Digo La Argentina Tienen Muy Buenos Economistas Pero Los Políticos Están Por Encima De La Opinión Técnica Eso Tiene Que Deciden Esta Situación Bueno Pero No Nos Desviaremos Mucho Estamos Ya Acercándonos Al Mercado Estamos Demostrando Que El Dinero Es Fundamental Para Concretar La Transacción Pero Ese Dinero Tiene Que Tener Una Capacidad De Pago Es Decir Tiene Que Tener Valor Valor Monetario ¿No? Internamente Funciona La Mamá El Papá O El Hombre Va Al Mercado Va Va Con El Dinero Local Y Normalmente El Dinero El Peso Boliviano Con Quereta La Operación De Adquirir Bienes De la Canasta Familia Que es Prioridad Número O Pero Ese Dinero Tiene Que Tener Valor Estoy Diciendo El Productor Se Desprende De Su Producto Cuando El Precio Concertado Mediante La Ofer Y La Demanda Cubre El Valor De La Producción Así Sea De Manera Muy Mínima También Tiene Derecho El Vendedor A Un Porcentaje De Que De Lo Que Se Denomina La Ganancia Tiene Derecho A Ganancia Esa Ganancia También Tiene Que Reinvertida Las Utilidades Que Tiene Un Banco Esa Utilidad Siempre Tienen Que Reinvertirlo Que Crezca Liquidez Tera Entonces Como El Dinero Es Un Medio Indirecto De Intercambio Y No Requiere Que Las Necesidades Coincidan Coincidan Entonces Si El Dinero Permite A La Gente Vender Más Libremente Sus Recursos Y Sus Productos Por Supuesto También Le Puede Le Puede Permitir Vender Y Dejar La Compra Para Más Tarde Lo Importante Es que Ese Dinero No Pierda Valor Tiene Que Tener Valor Los Flujos De Dinero En Mercado Interno Sobre Todo De Cualquier País Complementan Los Flujos Real Es Es Cuando Yo Digo Flujos Real La Compra Y Venta De Bienes Y Servicios Consideramos Que Somos Una Sociedad Que Está Basando Que Está Basando Sus Intercambios En La Producción Y Compra Cuando No Cubrimos La Demanda Interna De Determinados Bienes Cualquier País Como Nuestro Recurre A La Importación A La Importación De Bienes Que No Se Producen En El Mercado Interno Me Abocaré Solamente Por ejemplo A Los Productos De La Canasta Familiar Ya Creo Que Ha Quedado Claro Que Lo Ideal Lo Ideal Es Que Un País Sea Autosuficiente Sobre Todo En La Producción De Sus Alimentos Para No Generar Dependencias Bueno Muchos Países Han Atacado Este Problema Desde Yo Diría Desde El feudalismo 10 11 12 13 14 Y Lo Han Seguido Haciendo Fundamental Ser Autosuficiente Al menos En Este Mundo Globalizado Cosa De No Depender De La Importación Porque Para Importar Hay Otra Variable Hay Que Importar Si importamos Algún Alimento O Importamos Un Segmento Energético El País Que Importar Tiene Que Pagar Esa Importación ¿En qué? En Dinero Mundial La Moneda Mundial Actualmente Es el Dólar Norte Americano No Le Podemos Pagar A la Argentina Si le Compramos Trigo Con Con Pesos Bolivianos No Nos Van A A Aceptar Inevitablemente En este Mundo Globalizado Hasta El Momento Pese A que Mucha Gente Dice Que El Dólar Norte Americano Va A ser Sustituido Por El Yuan Va Va Sustituido Por El Rubro Ruso No No Es que Yo Me Aferra A Eso Estoy Bien Documentado Procuro No Todos Los Días Siempre Estar Tras De Estos Yo Llegaba Al Convencimiento De Que Tendría Que La Economía De Estados Unidos Bajar Su Productividad En otras Palabras Estados Unidos Tendría Que Bajar Muy Por Debajo De Sus Niveles De Productividad Su Producción Anual Tendría Que Estancarse Su Desarrollo Tecnológico Tendría Que Ya No Tener Las Reservas Monetarias En Basas De Oro Leí Un Artículo Muy Interesante Cese A Este Conflicto Si bien Está Con Inflación Estados Unidos Eso Tiene Esa Explicación ¿Por Qué? Porque En Los Dos Años Y Fracción De Pandemia El Gobierno De Estados Unidos Normal El País Más Industrializado Tuvo Que Inyectar Mucha Liquidez Al Mercado De Consumo En Los Dos Años Y Fracción De Pandemia Sobre Todo El Primer Año El 2020 Para Que No Se Caiga El Consumo Para Que No Se Cieguen Empresas Las Chicas Hasta Las Grandes Y No Tienen Tazas De Desempleo Entonces Tuvo Que Inyectar Mucha Liquidez Al Mercado Bueno Pero Ya Este Año El Banco Central De Estados Unidos Mediante Operaciones Que Los Economistas Llamamos Operaciones De Estás Retirando El Exceso De Liquidez Que Lo Inyectó Inevitablemente En el Primer Año Y En el Segundo Año De Pandemia ¿Cómo Se Logra Retirar Es Como Una Podríamos Decir Como Una Aspiradora Que Va Aspirando Pero Con Política Monetaria Subiendo Las Tazas De Interés Entonces Al Subir Las Tazas De Interés ¿Qué Pasa Con La Velocidad Del Dinero Disminuye La Velocidad Del Dinero Entonces Va Rotando Va Circulando Lo Necesario En una Economía Tan Inmensa Como La De Estados Unidos Imagínense No son Millones Son Billiones De Dólares Si hay Tiempo Más Adelante Vamos a Entrar Brevemente A Esa Parte Pero Seguimos Con Nuestra Micro Economía ¿No? Entonces La Concreción De Las Operaciones De Compra Y Venta En Lo Interno En Cualquier Economía Interna Su Mercado Inevitablemente Requiere Para Concretar La Rotación Y La Circulación Desde La Producción Hasta El Consumo Del Dinero Sin Dinero No Se Concretan Las Transacciones Pero Una Economía Ya lo He Dicho Cuando No Es Autosuficiente Se Puse A La Importación El Problema Está Ahí Muy Complejo Estamos Saliendo De A Nivel Mundial De Una Dura Pandemia Las Economías Estaban Resisionadas Quiere Decir Que Su Tasa De Crecimiento Su Tasa De Crecimiento Al 2020 Todos Los Países A Nivel Mundial Tuvieron Tuvimos Que Entrar En Cuarentena Y Economías Tan Gigantes Como Las Estados Unidos De Europa Y De Algunos País Asiáticos Su Crecimiento Fue Negativo En El Caso Nuestro La Tasa De Crecimiento No Fue Positiva La Tasa De Crecimiento Fue Negativa Menos 5 Menos 5 Con Relación Al Producto Interno Bruto Es Normal Es La Explicación Otros País Tuvieron Una Tasa De Crecimiento Negativo Pero Bueno Están Saliendo De Estamos Saliendo De Esa Dura Pandemia Todavía No Ha Pasado Y Encima Se Viene Ahora Esta Guerra Un Factor Externo Que Nuevamente Golpea No Con La Guerra Que Se Propaga Sino Por Los Efectos Que Está Generando Sobre Todo En Los Precios De Algunas Materias Primas Que Son Fundamentales Y Eso Ha He Que Los Flujos Reales Y Los Flujos De Dinero Que Son Complementarios Tengan Otro 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 Valor Es 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 Flujo Real En Cuanto A Importación Por El Alimentos Está Sufriendo Una Fuerte Remazón Con La Subida De Precios Bueno No Somos Una Economía Grande Economía De Bolivia Es Una Economía Bueno Somos Un País Sin Desarrollo No Es Gigantesca Como La De Estados Unidos O De Algunos País Europeos Pero Igual Los Países Latinoamericanos Estamos Con Ese Problema Almen Los que No somos Autosuficientes Compramos Del Exterior No Solamente Alimentos Sino También Compramos Gasolina Diez Y Hay Un Fenómeno Que Ya Lo Hemos Explicado Este Año Golpeó Duro En Las Zonas Agrícolas Que Producen Maíz Que Golpeó La Ineficiencia De La Productividad Y Sobre Todo Un Factor También Climático Ha habido Pocas Lluvias Entonces La Producción De Maíz Ya Es Negativa Entonces Hay que Comprar Maíz Y El Maíz Y Su Precio Se Ha Disparado En Los Mercados Externos No Es Que Haya Escasez Lo Que Si Hay Es Una Subida De Los Presos Entonces Ese Flujo Real Inevitablemente Se va A traducir Se está Traduciendo En Un incremento De Presos Bueno A modo De Complemento Es decir Que El maíz Es clave El alimento Básico Para El ganado Vacún Y Para Las Aves De Corral Entonces Bueno Si los Productores De Santa Cruz Van a Importar Ante Un déficit En la Producción Interna Van a Importar A precios De mercado Y Obviamente Ese Costo Lo Trasladan Al Consumidor Todavía No se ha Concretado Porque Los Siguientes Meses Ahí Ahí Ya vamos A ver Cómo Como Los Precios En Algunos Bienes Que Importamos Y Haciendo Blas Pero Seguiremos Pequeña Es O sea Los Recursos Y Los Productos Fluyen Tienen Que Fluir De Manera Continua Y Yo Produzco Y Lo Que Produzco Lo Estudiado Al Mercado Es Estoy Cubriendo Un Déficit Un Déficit En La Demanda Insatisfecha Del Mercado Puedo Ampliar Operaciones Para Para Cubrir Esa Demanda Insatisfecha Pero Estoy Invirtiendo Y Esa Inversión O Estoy Recurriendo A un Crédito Bancario Tengo Que Pagarlo Entonces El Flujo De Dinero Tiene Que Multiplicarse Para Cubrir No Solamente El Crédito De Un Banco Costos Hay un Reajuste Por eso Ese es el Costo Por eso Es que Un País Tiene Que No Vamos A En Diez A Cubrir O Igualar O Nivelar Los Altos Niveles De Productividad Por ejemplo De Estados Unidos Anoche Alguien Me preguntaba Me dice Juan ¿Por qué En Estados Unidos Estaba muy alto El precio De la gasolina Y por qué Ha empezado A bajar? Porque Estados Unidos Está sacando De sus reservas Tiene Un Gran Nivel De Reservos Son Países Serios De Petróleo Lo Transforma En Gasolina En Diez El Está Recudiendo A Producir De manera Extraordinaria Mayor Volumen De Oferta En El Rubro De La Gasolina Entonces Cuando Hay Mayor Nivel De Oferta Los Precios Empiezan A bajar Si bien Ese Precio Interno De Estados Unidos No No Con Es decir No es Consecuente Con la Escalada De Precios En otras Palabras Está Haciendo Una Excepción El Gobierno De Estados Unidos En base A la Subvención Que La Subvención No No se Daba En esos niveles Está Subvencionando Para Que Los Precios Altos No Golpen El Ingreso Del Consumidor ¿No? Aspecto Muy Importante El Productor Así Sea De Alimentos O De Bienes Finales Tiene Que Tomar En Cuenta El Comportamiento El Comportamiento Siempre De Sus Postos De Producción Los Productores Deben Estar Yo Diría Muy Informados Sobre Las Variantes Que Pueden Presentarse En Cuanto A La Productividad De Bienes Y Servicios Los Cuales Son Demandados Por Las Unidades Familiares Fundamental El Tema Siempre De Los Costos De Producción Entonces Todos Esos Elementos Funcionan En Lo Que Denominamos Un Sistema Económico El Sistema Económico Define Define Que El Comportamiento De Las Economías Cuando Hablamos De Un Sistema Económico Nos Estamos Refiniendo A Una Serie De Conjuntos O Diríamos Definimos Un Sistema Económico Como Un Rasgo Como Una Característica Que Que Lo Asumen Los Productores Y Los Consumidores El Modelo Que Planteamos Es un Modelo Abierto Un Un Sistema Económico Por eso Es un Conjunto De Instituciones De Encargadas De Tomar Decisiones Económicas Básicas Y Coordinar La Actividad De De Sociedad Y Fox A eso Vemos Definido Que El Mercado Debe Ser Abierto Los Oferentes No Tienen Que Sufrir Ninguna Preción Por Parte De Otras Fuerzas O El Estado Lo Único Que Tiene Que Hacer Que Es Monitorar Es Supervisar Que Funciones Ser Muy Puntuales En Las Debilidades Del Estado Es 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 Un Regulador Del Econ Con Reglas Claras En Cuanto Al Comportamiento De La Inversión Entonces En Un Mercado Abierto Es Válido La Propiedad Privada Sobre Los Medios De Producción No Es Malo No Es Malo As Un Mucha Intervención Del Estado Pero Cuando El Estado Interviene En Todo Y Nada Los Resultados Lamentablemente Son Negativos No Porque Lo Diga Luis Medina Ahí Está La Historia Económica A Nivel Mundial Eso Es Engañar A La Gente Pero Si Debe Ese Estado Debe Ser Moderno Ahí Deben Estar Profesionales Ahí Deben Estar Lo Mejor Que Tiene Un País Para Que Funcione El Modelo Atraer Inversión Externa Ver Nuestras Debilidades Darles Garantías Para Que Inviertan Alguien Me Decía La Antera Semana Bueno Usted Lo Ha Conocido Lo Conoce Al Pero Si Lo Yo Si Lo Vería Muy Difícilmente Yo Lo Único Que Le Diría Si Es Que Se Puedo Bueno Que Lo Abre El Mercado Cantillas Jurídicas Y Económicas A La Propiedad Privada A La Inversión Interna Y A La Inversión Externa El Único Propósito Es De Que Mención El Modelo ¿No? Pero Si Seguimos Con Una Receta Que Ni Si Quiera Funcionado En Europa Estamos Perdidos ¿No? Si Quede Claro Entonces En Un Modelo De Economía Abierta No Es Malo Que Los Recursos Que Genera La Inversión Estén En Manos Del Sector Privado O Que Esté En Manos De Empresas Colectivas Hay Que Tener Claro Que La Propiedad Privada También Debe Estar Regulada Por El Sistema De Impuesto ¿Está Bien? Donde Si No Debe Retroceder Cualquier Gobierno Es En Es 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 En Los Precios Justos Todo Eso Normado Por El Sistema Impositivo Ya Les he dicho A Ganancias Extraordinarias Impuestos Extraordinarios Todo Regular Trabajar En Esos Aspectos Centrales Trabajar Regular Para Que Las Unidades Productivas Cumplan Su Rol En El Mercado Fundamental Darle Solvencia Al Poder De Compra Del Ingreso Fabiliar Y Que Las Variables Que Determina Ese Flujo Real De La Economía Tengan La Garantía De La Política Monetaria Que Impulsa Un Gobierno Es Darle Credibilidad Al Ingreso Del Consumidor Que Ese Ingreso Del Consumidor Sea Capaz De Cubrir Todas Las Necesidades Individuales O Las Necesidades De Toda La Sociedad Es decir El Dinero Debe Tener Poder Recon Bajo Esa Garantía La Propiedad Privada Invierte Reinvierte Invierte Reinvierte Y Se Va Expandiendo La Economía Va Creciendo Señor Alguien Me Pueden Si Mucha Tras Usted Dijo De Que La Deuda Externa De La Argentina Es Astronómica Solamente Al Fondo Monetario No Me Alegro Que Quede Claro La Argentina El Populismo Lamentablemente Ha Condecido A Que Un Crédito Solamente Al Fondo Monetario Internacional Le Debe 44 Mil Millones De Ores Y No Puede Cubrir Y Tiene Que Estar Renegociando Pero Vean El Saldo De La Opsa Deuda Externa Si Yo Lo Veo Muy Dices Algo Tendrá Que Pasar En Estas En La Argentina O Recurrir A Un Ajuste Monetario Pero Ni Cuenta Que Da Un Ajuste Monetario Para Encontrar Para Intentar Encontrar El Equilibrio Entre El Ingreso Fiscal Y El Gasto Fiscal No Gastar Más Allá Del Ingreso Fiscal Que Tiene Sus Connotaciones Fiscales Es Verdad Golpea Ese Tipo De Modelos A La Sociedad Es Verdad Pero Volviendo Sobre El Mercado Interno Los Recursos Pueden Ser Asignados De Difer De Diferente Manera Hay Veses Hay Recursos Asignados Que Entran Incluso Por El Campo De La Tradición Pero Normalmente Los Recursos Asignados En Una Economía Abierta Son Determinados Por El Mercado ¿ Si La Tradición Del Mercado Es Fundamental ¿No? Podríamos Decir que El Mercado De Estados Unidos Es Un Mercado Tradicional Es Una Economía Tradicional Es Verdad ¿Por qué? Porque Los Bienes Y Recursos Se Asignan De Acuerdo Con Patrones Históricos El Ritmo De Cambio Del Mundo Moderno Ha Demostrado Que El Sistema De Basarse En Patrón Histórico Algunos Dicen Que Es Impracticable Probablemente Probablemente Eso No Inhabilita Que Surjan Nuevos Elementos Nuevos Mercados Nuevos Nexos Yo Acabo Tradicional En la Oferta De Bienes Y Servicios Donde Está El Grupo Alimentación Y Otro Servicio Pero Han Aparecido Con El Desarrollo Mismo De La Economía En Los País Industrial Haciendo Otros Mercados Mucho Más Modernos Que Le Dan Que Le Dan Que Mayor Sustentabilidad Al Desarrollo Tener Una Bolsa De Valores La Bolsa De Valores Bueno De Valores De Manera Dimundializada Las Bolsas De Valores Pero Estoy Hablando De Aquellas De Gran Peso La Bolsa De Valores De Nueva York La Bolsa De Valores De Tox La Bolsa De Valores De Londres Juan Son Constituyó En Un Parámetro En Un Parámetro Para Definir El Volumen Y Los Precios Incluso De Algunos Bienes Muy Ligados A La Canasta Familiar ¿No? Aspecto Fundamental ¿No? Una Sociedad Moderna No Puede Estar Al Margen Ahora Que Surgen Problemas Surgen Entonces Para Ir Ya Sintetizando Vean Al Momento Al Momento Hay Mercados Abiertos Absolutamente Abiertos De Compra Y Venta De Bienes Y Servicios Sin Ninguna Interferencia Directa De Los Estados Esos Son Las Economías Modernas Hay Algunas Quedan Algunos Rasgos ¿No? Economías Donde La Presencia Del Estado En vez De Darle Dinamismo A las Operaciones Internas Se Constituyen ¿En qué? En un Obstacuo Ahí Desaparece El bien Amadito Estado Que quiere Hacerlo Todo No Eso Es el mercado Es el mercado El que Depende Bueno Eso Lamentablemente Ese tipo De modelos Económicos Solamente Quedan En algunas Naciones Para no Ir Más Allá De América Latina El caso De Venezuela El caso De Nicaragua El caso De Cuba En el marco Del respeto Sobre todo Por su población Que es la que Sufre El mayor Impacto Como sabemos Estos jerarcas Son los Que Menos Reciben Los flujos Y refugios Y los impactos De la economía No he venido A denigrar A nadie Pero basta Estar enterado Cómo se beneficiaban Y cómo se beneficia La familia Carson En Cuba O la familia Ortega En Nicaragua O el círculo Del señor Maduro En Venezuela Y el resto De la población Ese tipo De actitudes Le han Quitado Operatividad A la oferta Y demanda De bienes Y servicios Cuando el bien amarito Dice que el Estado Con sus almacenes Va a cubrir La demanda interna Los almacenes Estatales Etcétera Etcétera No funciona eso Hay que dejarlo Al mercado Hay que potenciar La propiedad Privada Con reglas Claras En el tema Ya lo he dicho De los impuestos ¿No? Cuando demasiado Interviene el Estado Lo único Que hace Le hace daño A la economía En el tema Que lo ha anunciado Las anteriores semanas El gobierno Nuestro Que va a crear Una empresa De alimentos Sigue Apuntando A cosas Nada Objetivas Y reales Y eso Como va a haber Un déficit De alimentos Yo lo potencio A la Cámara Agropecuaria Del Oriente Productores Que en el país Con créditos Concesionales Es decir A largo Clase Pero a pagar Y a la única Condición Que yo le Pondría A la Cámara Agropecuaria Del Oriente Sería que no Entre al campo De la producción De alimentos Transgénicos Y le doy Incluso Líneas De crédito Pero con Reglas Claras Con reglas Claras Para que Devuelvan Esos créditos Pero eleven La productividad Lo que pasa Es que tiene que Funcionar El sistema De impuestos Pero Querer Asignarle Al Estado La producción De alimentos Es invitar Nuevamente A la producción No hay que darle Dinamismo Hay que darle Oxígeno Al sector Privado No solamente A los grandes A los medianos A los pequeños Cosa que se Incentive Y que compitan Entre ellos Apuntalando A los pequeños Y a los medianos Sin descuidar A los grandes Es lo que ha hecho Estados Unidos Con los dos años De pandemia Con los famosos Incentivos Que ha dado Ante la dureza De la pandemia Pequeñas empresas Medianas empresas Y grandes empresas A las tecnologías Los ha apuntado Con créditos Y el mercado Nos ha caído Estamos agotando La parte De la relación Si alguien Tiene alguna duda ¿Qué sectores Son los que Intervienen En un mercado Interno? Háganmelo Pregúntenme Porque ya En la siguiente clase Entramos a la oferta Y la demanda A esa interrelación Nos hemos Venido preparando Teóricamente Para comprender El modelo En el cual Se desarrolla La microeconomía Tienen la palabra Si alguien Tiene alguna duda No creo que Todo esté claro Porque Con estas dificultades Vean De las clases Virtuales Que no queda otra No queda otra Si hay Algunas dudas Adelante Si quiere claro No le estoy Lanzando Flores Al modelo De mercado Libre Mi diferencia De mi Es en la parte Impositiva Y cuando gana Extraordinariamente Mayores Impuestos Pero cuando pierden El estado Obligado También A considerar Ese factor En alguna coyuntura Y eso Pero estudiándolo Bien Se puede Condonar A algún Porcentaje Algún Porcentaje Del pago De impuestos Eso ya depende De cómo Se monitorea Apertura De mercado Apertura De mercado Señor ¿Por qué La inflación No está Golpeando A la Economía De Bolivia? Si hasta Estados Unidos Está con Algunos Signos De inflación Circundantes A Bolivia Están Con La inflación Es Hoy Día Sigo Pensándolo Si El examen Va a ser El primer día Hábil Que regresemos A la Montes Cuando Ya entramos A oferta Y demanda Vamos a Hacer Algunos Cálculos Que no Vamos a Exagerar Eso Quede Claro Cuando Tenía Un Provo Que en Paz Está Que Sus Exámenes Era todo Cálculo Cálculo Y Cálculo Que Curva Aquí Que La Recta De La Ecuación De La Oferta La Ecuación De No No Voy a Entrar En Es Pero Tenemos Que Conocer El Segundo Examen Va a Cambiar Bastante No La Modalidad Sino La Calidad Del Examen Yo No Tengo Secrets En Este Primer Examen Que Tal Vemos En Este Mes De Mayo Pero Si Se Concreta Que Retornamos A Aulas El Segundo Día Hábil De Haber Retornado A La Montes Vamos A Dar Elección Estoy En Eso Estoy Averiguando Lo único Que yo Quiero Es que El futuro Auditor No sea Del montón Y que Tenga El instrumental Microeconómico Y económico Por supuesto Que les Permite Que les Van a Permitir En su Carrera Profesional No ser Del montón Sino Que hagan Yo hago Mucho Incapié Y con esto Voy a Cerrar De que El futuro Contador Público El futuro Gerente Financier Pero hay Formales Tenga Una gran Capacidad De análisis Microeconómico Eso le sirve Bastante Acá la pararemos Continuamos El próximo Jueves Gracias Hasta vos Hasta la Vida Hasta la Vida